A partir del domingo 29 de septiembre, el Instituto lanzará una convocatoria pública para llevar a cabo la ocupación de las vacantes del servicio profesional electoral que existen en los distintos órganos electorales del país. Estamos hablando del personal directivo que está a cargo del Instituto Federal Electoral. Es una convocatoria pública abierta cuya característica en esta ocasión es que está orientada exclusivamente para mujeres. Entonces estaremos atentos primero a darle a una difusión lo más extensiva posible por las distintas vías de las que disponemos y la otra, bueno, estar orientando a todas las personas, a las mujeres que deseen participar bueno, para que facilitarles su inscripción y no haya ninguna persona que quede fuera. En el caso de Tamaulipas, estamos hablando que a la fecha tenemos vacantes en Laredo, la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en Matamor, la Vocalía del Secretario, en el Mante tenemos vacantes la Vocalía del Registro Federal de Electores y la Vocalía de Organización Electoral. Y aquí en la Junta Local, que son las oficinas de la delegación, está vacante la Vocalía del Secretario y la Vocalía de Organización Electoral. Todos estos puestos de Tamaulipas, así como otros que hay en el país, estarán ofertándose en esta convocatoria para ser ocupados por mujeres. ¿Algo que quieras agregar? Pues que la decisión de que sea solo para mujeres tiene que ver con una medida con la que se busca disminuir la gran diferencia que existe en la ocupación de los puestos de servicio profesional entre hombres y mujeres. Entonces, es decisión del Consejo General que con esta convocatoria se vaya reduciendo esa brecha, que hay esa diferencia tan grande entre los puestos ocupados por hombres respecto de los que ocupan las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.